Tapa canto en melamina, ya todos sabemos que este material es el que cubre los bordes de una pieza de melamina para protegerlo de la humedad, también para dar la estética, obviamente, ¿no? Ahora, en temas técnicos, este de aquí, el espesor mide 0.45 milímetros, pero por temas ya prácticos, en temas del despiece, ya siempre se considera que es 0.5 milímetros, ¿ya? El doble ya llega a un milímetro. Ahora, en temas aquí del ancho, siempre es 22 milímetros, cuando tenemos una pieza de 15, 18 milímetros, siempre más gruesa, al final se resfila, ¿no? No hay ningún problema. También hay tapacanto que es ya más grueso, que es de 40 milímetros, o de un milímetro ya de espesor, que es obviamente para melamina de 36 milímetros, cuando se duplica a melamina. Y luego también tenemos el tapacanto grueso, que igualmente 22 milímetros de ancho, y el espesor ya de 3 milímetros, que es para puertas, para los bordes de los cajones, o para mesas, o para unas piezas específicas, ¿ya? En este video fabricaré una plantilla para echarle pegamento al tapacanto que cubrirá el borde de la melamina. Utilizaré retazos pequeños de melamina, tornillos y una hoja de sierra agastada. Empezamos con el armado, fijamos las tiras pequeñas a la base, pero en el proceso utilizo la hoja de sierra como guía para dejar el espacio adecuado. Luego también me guío del tapacanto para delimitar el ancho. Al terminar de fijar todo, puedo atornillar la estructura de la mesa o prensarla para que sea momentánea. Cierto, la hoja de sierra no debe quedar floja, así que podemos colocarle unos trozos pequeños de canto cortado para que ajuste. Ya podemos probar, ingresamos el canto por debajo de la sierra, solo una muy pequeña parte, echamos una cantidad aceptable de pegamento de contacto y a jalar. Cuando se acabe, echamos más pegamento y lo hacemos en serie con todos los trozos de canto que se cortaron según lo que se necesita. Listo, este aquí es un método, también hay otros donde por ejemplo usan una botella. ¿Qué tal les pareció? Comenta si tienes alguna pregunta y like y sígueme. Bueno, kalau ya hay dos, quiero un poco más de un modo más de un poco 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 más de una botella. La botella se cae y las botella se cae y las botella se cae. Y ya está listo.